Un día mi abuelita me dijo cuando yo me muera todo esto se va a perder y aquí estamos nosotros rescatando esto de la machica, esto de la tradición de hacer la machica que ha estado en la mesa de todos los ecuatorianos y en el corazón de todos y es porque nos conocen como machicas a los latacungueños. Toda la gente del barrio se dedicaba a hacer la machica, ¿no? ¡Champions! Hace unos días hice un video tutorial de cómo hacer chapo y sorprendentemente muchísima gente no sabía que era chapo. Entonces les respondí que era café con machica y me respondieron que era machica. ¡Dios mío, ayúdame! ¡No puede ser! ¡No! Si la machica es un super alimento, tiene casi 200 años de historia, está en nuestras venas, entonces ¿cómo no van a conocer qué es machica? Por esa razón hemos venido hasta la tacunga, hasta mi bella ciudad de la tacunga, la ciudad de los machicas donde nace todo, específicamente en la lomita de brazales como para que ustedes vean cómo nace la machica. Me he dado cuenta que hemos perdido muchísimo la tradición de comer machica durante el día. Es un alimentazo, es incluso mejor que el pan. Solamente vean lo que tiene, proteínas, calcio, hierro, yodo, vitamina A, B12, C, D, E, fósforo, hierro, potasio, magnesio y sobre todo fibra. Entonces en lugar de que te estés comprando esos polvitos de proteína como para ir al gimnasio y creerte ahí el... Te sale 10 veces más barato consumir machica en batido, en colada, en la sopa, en el arroz, en el chapo, ufff. Y como porque ustedes vean todo ese proceso, todo nace desde aquí, desde la cebada, desde la siembra. Mi papá ya tiene ahora 93 años, él nos... este llano, otro llano tenía puré. Así le regaba a las 6 de la tarde la cebada. Me decía, verán, mijos, levantarán rápido a tapar la cebada para cosechar. Nosotros teníamos que levantar porque mi papá es bravo, sabía a jeter. Del miedo, nosotros rápido levantábamos a hacer lo que dice él. Una vez seca, la cebada la tienen que ver así, la tienen que sacar así. Pero después de todo esto... Hasta que salgan estas pepitas. Que ya están listas para hacer tostadas. La lometa de brazales es conocida por los mashkas justamente porque en esta parte hay como 3 tiestos que se tuesta, obviamente, ese grano que nosotros vimos. Pero especialmente hay un lugar que se llama Harika, que está dedicado como para el turismo comunitario, donde ustedes pueden conocer todo este proceso que nosotros estamos mostrando. Para las personas que quieran venir, toda esta experiencia cuesta 4 dólares. Entonces, Adrián va a ser el encargado que nos va a indicar cómo, pero todo empieza por recoger leña. Que no creas que se tuesta así en el sartén. Bueno, o sea, también lo puedes hacer, ¿no? Pero con más chiquita, mijo, tienes que coger leña. Pero esto es para aprender. Como pueden observar, este es un tiesto tradicional donde que nosotros tostamos la cebada. Ahora el tiesto es de metal, pero antes el tiesto era de barro. Se cambió a un tiesto de metal por el ejercicio del trabajo porque cuando estaban tostando, asentaban demasiado fuerte las herramientas y como el tiesto estaba caliente, se rompió el tiesto y tenían que comprar otro tiestito y así irlo cambiando consecutivamente, ¿no? Este es el lugar donde turísticamente ustedes pueden conocer cómo se hace la mágica. Hay gente que tuesta, que se llaman los tostadores o las tostadoras, que desde hace tiempo atrás ellos trabajan tostando la cebada. Entonces hay los dueños de los tiestos, los cuales hacen la mágica, pero también hay la gente que trabaja tostando. Entonces ellos vienen a las 4 de la mañana a hacer este proceso de prender el tiesto hasta las 4 de la tarde, entonces aprovechan la frescura de la madrugada para poder trabajar porque es un trabajo bastante largo. Estas son las herramientas de los mágicas, con esto se tuesta la cebada, esta es la mecedora y esta es una escobita de zigze, el zigze se puede encontrar en toda la serranía y la gente se ideó estas herramientas para poder hacer este proceso de tostar. Y le echas. ¡Gracias! 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 Y cómo se sabe el punto exacto ya de que está tostado, no tan quemado? Esto es la experiencia que tiene la gente Ya por el color que tiene la cebada Por cómo va cambiando el color Ya vamos a hacer una comparación del color de lo que está ahorita Con lo que nosotros empezamos la cebada cruda Ahorita ya se nos pasó un poquito el teste Me pasó pero mejor Mientras más me grita Claro a mi abuelita le gustaba Pero negra, negra Esto justamente es lo que le da el color Esto es lo que le da la tonalidad A la mágica El calor que se percibe aquí manchazos es impresionante Me imagino que la señora María está muchísimo más cerca De esto Y pasar 12 horas así con ese calor Y estar tostando Por lo tanto creo que no lo hace cualquiera Ustedes si vienen acá Y experimentan todo esto Verían que este trabajo O sea parece lindo y todo Pero no realmente es muy 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 sacrificado Por eso es que la mágica Ustedes la tienen que valorar Porque así es como se hace normalmente aquí en Ecuador No es que teníamos las máquinas industriales para hacerlo Debe haber Pero la mejor mágica Nace así Wow que diferencia Esta es la que tostamos Y esta es la que recién está cosechada prácticamente ¿Saben lo que podría ser aquí full chévere? Canguil ¿Se puede? Sí ¡Se puede! ¿Qué vas a cachar si no has probado Canguil en tiesto? Canguil a dólar Canguil No no A dólar carísimo 50 centavos 50 centavos 50 centavos en la fundita Ni aceite se gasta En el cine Todo este humo Te hace llorar Yo sé que es linda la mágica Pero la verdad Un sentimiento Sentimiento que compartimos Sí La mágica es linda Te hace llorar Wow este es el molino Este es el molino Esto había un molino Del que tiene más 60 años Todavía es un molino antiguo Antes de hacer la Antes de hacer la mágica Tenemos este cedacito Sí Que se llama Ajechador O cernidor Y aquí vamos a proceder A cernir la cebada Para que se caiga la tierra Para que se caiga la espiga Para que se caiga todo Entonces pongámosle Aquí ya van Ustedes filitos Sabiéndole de dónde viene la mágica Y por qué nos llaman los mágicas O los datacungueños Ese es un datazo Porque creo que la mayoría No conoce por qué Les llaman los mágicas No solamente porque comen mágica Claro Realmente Nos llaman mágicas Porque nosotros de aquí Hacíamos la mágica Y de aquí vamos Llevando la mágica Hacia los mercados De Quito De Ribamba Y cuando los mágicas Antiguos iban con la mágica Y llegaban allá Decían ya vienen los mágicas Porque iban cargando Los costales de la mágica Una vez que ya está cednido Y todo Se le pone a esto Que se llama Tolva Incluso hay un monumento Por acá Que ya vamos a ir a ver En el caso que ustedes Vengan para acá Donde un mágica Justo está poniendo el gran Y una vez que ya está Y una vez que ya está Bien molida No sé si ustedes pueden ver Lo que comúnmente Nosotros conocemos Como mágica Que es la harina De cebada Incluso está Deliciosa Mi primera mágica Tostada por mí Que sepan Cómo es una buena mágica Pues cogen un poquito Y le hacen así Así pero completo Así Para la gente que no conoce Verá que ahí sí Es como que van a sentir La esencia Ahí es como se prueba La mágica Cosa que van a los ojos Ahora es más fácil Porque nosotros Más antes Sufríamos de todo Verá No había estos molinos Nosotros Tostábamos en Tiesto de barro Y ahí nosotros Hacíamos de Cargar en burritos Pues La cebada Íbamos a moler En los molinos de agua Allá En la puente El 5 de junio Arribita había ahí Se llamaba Retama Decíamos nosotros En molinos de esos Hasta que sí Íbamos en burros Verá Hijo Lejísimos Lejísimos En burros Íbamos haciendo Cargar la machiquita Ahí no había Ni romanas Nada para pesar Así al ojo Mi mamacita Marcaba así el quintal Y ya Así vendían Pero no crean Que esto acaba aquí Con la Ya la machiquita Con la harina de cebada No Porque hay Muchísimos Usos Muchísimos Productos Que ustedes Pueden utilizar Con la machiquita Que eso es Lo que justamente Nosotros vamos a ir a ver Hábrale Luego del trabajo Y realmente Esta colada Está belleza Mi mamá Generalmente Me hacía Colada de machiquita Sin chocolate Solamente le ponía Solamente le ponía En la leche Y un poquito de agua Para que no se No se haga Súper espesa Pero No les puedo describir No sabe Como generalmente Chocolate El chocolate Es como que le da Ese toquecito dulzón Pero de ahí Tiene muchísimo sabor A machiquita Y a cebada Entonces imagínense Toda esta situación Estar ahí En el tiesto Con una Con una tacita De barro Tomando coladita De machiquita Y justamente Así vivía la gente Antes Con un machiquita Si Buen machiquita Buen machiquita Mira La gente vivía así Alrededor del tiesto Ellos conversaban Ellos Cocinaban sus alimentos Inclusive porque El tiesto tenía huequitos Antes donde que Asentaban los pondros Si Y también hacemos Un cake de anano De machiquita Este se llama La tracón El hecho de los juegos Tradicionales No se si recuerden Que En los juegos De fin de año Ponían Un plátano Y un poco de machiquita Y el que se acababa Primero eso Era el que ganaba Y se llamaban Los atracones Este cake tiene lo mismo Tiene Plátano y machiquita Dale Uy Si se ponen a pensar Esto es como que Lo mejor de Ecuador El banano Y la machiquita Claro De exportación Un machiquita Objetivo 2022 Exportar machiquita La machiquita Es alimento puro Mi champa Antes era muy Y muy tradicional A las 4 de la tarde 5 de la tarde Si en Europa Había la hora del te Aquí era la hora del chapo Entonces la gente A esa hora Con agüita de cedrón Hacía un chapito En la casa Uff Verá Mi abuela De Cotocoyao Tenía su O sea Su plantita de cedrón Y hacía Claro Y 5 de la tarde Era pero así Como ahora religiosa Sabes Y hablando De la hora ecuatoriana Así como Antes era de nuestros abuelos Eso debería ser La verdadera hora ecuatoriana A la hora del chapo Pero bueno Mis queridos amados Y pacientes champions Yo definitivamente Me voy a llevar Esta machiquita A mi casa Y ustedes pueden Consumir machica Es el mejor reemplazo Para el desayuno Que arroz con machica Que colada de machica Que torta de machica Que pan con machica Que sopa de fideo con machica Y yo creo que Licor de machica Licor de machica Hijo de Licor de machica Que loco Mascazo Que bueno Es un Baileys latacongueño Le conoce Baileys latacongueño Uff Salud Esto con hielitos Así Ya me imagino Si logramos exportar café Logramos exportar machica Pero bueno mis champions Con esto yo me despido Diciéndoles Que viva la machica Viva los machicas Que viva la tajonga Viva Esa es Que también unos champions Están aquí Unos champions 100% machicas Plato preferido con machica O comida preferida con machica Chapo 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 igual Chapo igual Coladita de chapo Coladita de machica Coladita de machica Nada No le gusta la machica Ahora si ahora Te enseño a comer machica Ahora me las coges así Lo ven Cada uno Tiene lo suyo Es más vamos a hacer preparaciones Con machica Para ver si les gusta Para que nos etiqueten En el caso que estén comiendo machica En el caso que estén comiendo chapo Cualquier producto con machica Hasta porque la machiquita Es una institución ecuatoriana Y yo Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para que ver el mundo Esto es el machica challenge Era chiste por si acaso Se te seca la carne Excelente voir Ja Ag default La oportunidad de hacerlo Suprale La fila Fa Tsch La fila